Buscando mi próximo viaje por el mundo Pienso en mis amigos de Viajo Bien Porque no se trata solo de llegar a un destino Sino de vivirlo intensamente Como me gusta hacerlo a mi Tanto por trabajo como en vacaciones Y que mejor que elegir Viajo Bien para una experiencia única y fascinante Muy pronto nos vemos, si Dios quiere En Turquía y Egipto Y continuamos en Pedalear de Argentina para el Mundo Ya estamos con Adri de Rodados Pirilo, a quien tengo al domingo ¿Cómo ando Adri, bien? Bien, bien, por suerte bien Así que bueno, bienvenidos nuevamente a ustedes Feliz cumple que cumpliste hace unos días Sí, el 30 de abril es verdad Bueno, espero que hayas pasado un gran día Así que lo tenés más que merecido Muchas gracias Adri, me gusta todo de negro con Pirilo El merchandising es fundamental ¿Por qué a veces te dirías tiene merchandising? Sí, nosotros tratamos de hacerlo Aparte es como un uniforme Así que estamos todo el día vestidos así Hasta el domingo tengo remera del local Labura todos los días Adri Claro, tal cual Bueno Adri, a lo largo del programa estuve diciendo Y ya empiezan a haber repercusiones Vamos a hablar de la caja pedalera Bueno acá, mirá, me mostró para este lado De la caja pedalera ¿Qué debo hacer cuando me empieza a hacer ruido? ¿Qué no debo hacer? Tal cual Mirá, es muy común que al pedalear Uno empiece a escuchar ruido Después de un periodo de kilómetros De haber usado la bicicleta de nuevo A mí me pasa que a veces voy por la calle caminando Y veo pasar un ciclista Y escucho ciertos ruidos que uno lo identifica Pero la persona o el usuario El común, el que no lo usa habitualmente O el que no tiene tanta técnica mecánica No sabe o no lo identifica Normalmente todo lo va a repercutir en los pedales Porque es lo que primero en sí toca el cuerpo a la bicicleta Uno al momento de pedalear Uno lo que está haciendo es la fuerza sobre las palancas Es muy común que uno a veces escuche ruido Y esto puede ser de varios factores Uno principal A veces se aflojan las palancas Y se afloja la caja Es algo muy recurrente Que esté pasando en las mountain bike Los que usan muchos para ir al trabajar O que se mueven y hacen kilómetros Pero como decía Hugo Hablamos hace un ratito Para el que la usa los domingos Es algo que es muy poco el mantenimiento que le hacen Que es al movimiento de caja Revisarlo Uno lo desarma Revisa si están los problemanes en condiciones Y lo vuelve a armar O con una caja nueva O con la misma ya limpia y engrasada Es muy común que al pedalear ¿Cómo lo identificamos? Uno cuando salís Supongo que estás en un semáforo Y salís pedaleando Vos ahí escuchás un ruido El clac clac Ese típico Ese ahí te está indicando Que tenés algún problema en la caja Así que es muy importante Que el usuario lo identifique Así cuando va a la bicicletería Le es fácil de identificar al mecánico Porque a veces nos está pasando eso Que nos dicen Que le hace un ruidito Pero no nos saben explicar En dónde o en qué momento Y así que es una manera De poder identificarlo rápido Tiene algo que ver por ejemplo Que tenga cambios o no Pregunto a ver Para la gente que no sabe nada de bicicletas ¿Tiene más cambio o menos cambio La caja pedalera? No El sistema de El hecho de aflojarse Unas cajas palanca O tenga un engranaje O la caja engranada No Eso ya puede ser para cualquiera De los dos modelos Es más común Para las de monta Para las con cambios Y por ejemplo Distintas cajas pedaleras Digo Hay distintos modelos Eso encarece a veces el precio Pero es mejor tener una de buena calidad Que Siempre Una que Lo que se le llama caja blindada Que es con ruleman Es mucho mejor A una caja La convencional Que venía anteriormente Que era con grapodinas O bolillas sueltas Veo esta que es chiquita Veo esta Adri Si querés Te pones vos ahí Que es Si pasa para este lado Que es más grande ¿Eso también influye o no? No Eso no Esto es lo que Mira acá tenemos una diferencia Para hablar Una bicicleta más para montaña Y una bicicleta más para ciudad La amplitud Del plato más grande Lo que te da Es para andar más en el llano Acá en Buenos Aires Lo ideal más Es este estilo de bicicleta Porque En la realidad Que haciendo varios kilómetros No tenés Ni descenso No tenés cerros No tenés tantas subidas O bajás Lo único que tenemos nosotros acá Son puentes y bajos niveles Así que es muy poco Lo que podemos Ascender o descender Andando en bicicleta No así esta Que esta sí está preparada más Para algún camino rural O algún Ir a la montaña Cerros O lo que sea Que en los platos chicos Con piñones Grandes Está relacionado más con eso ¿Y vos qué recomendás? A ver A la hora de comprarme una bici Me hago estas preguntas ¿Para qué voy a usarla? O vivo Nos miran mucho En las provincias En Córdoba En Salta Que ahí sí Por ahí tengo Los cerros Y demás Ahí es buenísimo Eso es lo que decías Para acá Tipo ciudad Que es todo llano Bicicletas con plato grande Bien Bien eso Después Repetilo O sea Para el llano Bicicletas Plato grande Plato grande Sea Sea Que tenga 21 24 Velocidades Es indistinto Pero el plato Le vas a dar un mayor funcionamiento Al plato grande No así Y si te vas a la Decíamos Córdoba Recién San Luis O cualquier provincia Que ya tenga cerros Y montañas Ya requerís otro tipo de equipamiento Con un plato Uno lo va a identificar Más chico Y por ende Va a venir con un piñón más grande Siempre estas suelen ser de 27 Velocidades 18 19 Velocidades 20 velocidades Es así Tenés muchísimas Combinaciones Se usa mucho un monoplato Con piñones de 10 11 Y 12 También Es muy variada la combinación Sabemos que nosotros los ciclistas Salimos con algunas herramientas Cuando salimos a andar en bici A pedalear ¿Qué nos recomendás que hagamos Si me agarra en el medio de la nada No estoy cerca de Rodados Pirilo ¿Qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que ver? Como por lo menos Para salir del paso Y no quedarme La famosa Como decimos siempre Para los que están en Latinoamérica Por ahí no van a entender este término Quedarme a gamba Es como quedarte en la nada Quedarte quieto A gamba Le decimos nosotros en Argentina Hay millones de cosas que hacer Porque también influye Qué es lo que te pasó El otro día estaba viendo un video Que unos chicos Se les reventó una cámara Y la llenaron con pasto Ah lo vi Lo vi ese video Lo habían llenado con pasto Y fue una manera Muy original De solucionar un problema Que tuvieron en ese momento Así que Siempre es importante Identificar el problema Por eso es lo que hablábamos antes La mejor manera de solucionar algo Primero es identificar el problema Adri Gracias Gracias a ustedes Quiero una remera Para la próxima No te la devuelvo Pero no soy los periodistas mangueros Pero sí que hagamos los dos El problema con la remera Dale dale Yo talle medio S Como está ajustadito Dale dale Marcando Gracias a ustedes por venir Mirá y así ve Porque se hace Se transforman en amigos también Y eso es lo lindo De hacer nuestro programa Pedalear De Argentina para el Mundo Nos vemos si os quiere La próxima semana Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!